Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Si has llegado hasta aquí es porque eres arquitecto o arquitecta y seguramente te interesa estar mucho más a foco. Es decir, el día a día, las distracciones, la dispersión, pues bueno, no te dejan ser todo lo eficiente que quisieras. Si es así, estás en el sitio adecuado. ¿Cómo se puede hablar de foco y de estar concentrado no es tan fácil? Efectivamente, hablar de foco y de estar concentrado no es tan fácil. En nuestro caso, Stepien y Barno, es un proceso que hemos vivido, un aprendizaje y son muchas las cosas que podríamos reflexionar. Yo soy Lorenzo Barno, la mitad de Stepien y Barno, socio fundador junto a Aníska Stepien y cuando estábamos en la carrera de arquitectura, poco nos podríamos imaginar el mundo que hoy tendríamos. De hecho, me voy con este libro de Villa Mairea, que es uno de mis proyectos preferidos. Quizás fue cuando estaba en segundo de carrera, a lo mejor hasta incluso en primero, cuando yo entendí, leyendo un libro de alto capital de Álvaro Alto, lo que era la arquitectura. Tengo grabado el momento, me acuerdo del disfrute de estar aprendiendo arquitectura en la biblioteca, estos libracos que cogíamos, esas montañas que nos hacíamos de libros, a echar la tarde o aprovechar ahí un par de horas que teníamos en la mañana. Y en mi caso, era aprender sobre todo de Álvaro Alto. Es una cosa que desde el principio me fascinó. Y cuento esto porque lo hacíamos con tranquilidad, lo hacíamos con la calma de decir, bueno, esto es lo que hay, tengo que aprender mucho, tengo mi tiempo, no tengo ningún problema en descentrarme, al contrario, me metía en ese mundo. Y desde ahí, pues bueno, iba profundizando en el conocimiento de la arquitectura. Yo terminé toda la carrera muy lejos de lo que luego sería la explosión de las redes sociales. Y creo que en ese sentido fue muy bueno para mí, porque pude estar muy concentradito, sin demasiadas molestias y sin saber lo que vendría. Que fue cuando ya desembarcamos en el mundo real y montamos el estudio de arquitectura. Todavía estuvimos unos años, digamos, en el mundo 1.0. Pero cuando en el 2009 montamos este blog, el mundo 2.0 entró de lleno en nuestras vidas con todo lo que ello conlleva. De hecho, entonces, en el 2009 todavía no había una explosión de las redes sociales, es como que empezaban a emerger. Parece mentira, ¿verdad? Parece que 2009 es ayer y parece que las redes sociales llevan con nosotros toda la vida. En el mundo de los blogs e internet, evidentemente, vienen mucho más lejos. Pero las redes sociales, que es un poco lo que tantos pitidos, lo que nos ha traído como esta especie de estar siempre al día, de estar siempre sobreinformado de tanto contenido, pues esto vino más adelante. Y bueno, nosotros, muy lejos de ser nativos digitales, nos hemos tenido que adaptar a todo esto. Y yo creo que en ese sentido es una suerte el adaptarnos. Porque si ya vienes de serie con todo esto, quizás el problema de concentración todavía es mucho mayor. En nuestro caso, pues bueno, durante muchos años convivió en leer libros, libros importantes de arquitectura, cualquiera que tengamos por aquí. Podría estar bien. Que clas, madre mía. Que clas. Pasando a limpio, este libro en su vida lo devorábamos. Cualquiera de payasma. Son libros que te meten en ese mundo y te hacen reflexionar sobre la arquitectura desde el tiempo, desde ir despacio, ¿no? Y claro, el mundo 2.0 es un poquito lo contrario. En general, es mucho más superficial. Los artículos que hay son mucho más cortos. Si estamos acostumbrados, pues a leer artículos de 500, es como mucho mil palabras, estar 5 o 10 minutos con un solo tema, ya es como de repente mucho. De hecho, lo normal es estar en Instagram pasando imágenes y sin profundizar demasiado en lo que hay detrás de esas imágenes. Y esto creemos que es un problema. Un problema a la hora de aprender arquitectura, a la hora de saber realmente cuáles son los fundamentos que van a hacer mejores arquitectos. Conocer la arquitectura no es sencillo. No tiene que ver con las formas, no tiene que ver con tanta imagen en Instagram. De hecho, los padres de la arquitectura, pues, Le Corbusier, toda aquella gente, bueno, de hecho, Le Corbusier era joven, ¿no? Básicamente, de partida. No tenían muchísima formación. Ni siquiera en la historia de la arquitectura. Habían viajado, evidentemente, y está muy bien. Pero sabían muchísimo menos de arquitectura en sí misma que lo que saben a día de hoy muchísimos arquitectos, ¿no? Pero, bueno, tenían ese conocimiento previo, a veces muy práctico, ¿no? Y a la vez, pues, esta cosa de viajar, ¿no? Ellos sí que eran grandes viajeros. Y, de hecho, cuando nosotros terminamos yendo a Vía Mairea, por seguir enlazando con el tema que he comenzado del libro de Vía Mairea, es cuando dices, vale, durante estos años que sí que me he parado a ver esa fotografía, a ver esa escalera, a relacionar la escalera de Vía Mairea con la de la Casa de la Cascada de Wright, o ver cómo se cierra, cómo se abre, o ver cómo esa piscina queda integrada dentro de ese espacio interior de Vía Mairea. Bueno, después de imaginártelo mucho, llegas al sitio y es cuando realmente, con tiempo para estar en ese sitio, sin distracciones, nuevamente es cuando terminas de aprender lo que es la arquitectura y te llevas para esas abstenciones que dices, bueno, ahora sí que soy mejor arquitecto. He entendido, he disfrutado de todos estos encuentros, de todo aquello que me había imaginado. Controlo mucho mejor la escala. Y a base de ver arquitectura, con tranquilidad, se aprende a ser arquitecto. Y todo esto está totalmente alejado de lo que es nuestro día a día de Instagram, lo que es nuestro día a día de Facebook y todas estas redes sociales que nos bombardean con muchísimos inputs. Entonces, bueno, todo esto nos hace que nuestra capacidad de concentración a la hora de leer cualquier tipo de texto, pues en la arquitectura o no, sea muchísimo menor. Y ahí tenemos como que, bueno, mucho margen de mejora. En nuestro caso, ¿qué es lo que nos sirve para estar muchísimo más a poco? La meditación, la visualización. Es decir, pararnos todos los días, 10, 15 minutos, pum, estar a foco, estar ahí, sin hacer otra cosa que respirar. Ser consciente de nuestra respiración. Otros ratos, visualizar, imaginarnos dónde queremos ir, qué es lo que queremos conseguir. Incluso nuestras propias reuniones con nosotros mismos. Reuniones tranquilas, sin prisas, en las cuales tenemos claro cómo unir las acciones que estamos haciendo ahora con los objetivos finales. Todo eso nos ayuda a estar a foco, nos ayuda a no estar distraídos, nos ayuda a decir, esto es lo importante para hoy. Y no es todo otro, que igual me apetece muchísimo, pero no está alineado con algo más grande que lo que voy a hacer hoy. Entonces, todas estas pequeñas cositas son claves para no estar dispersos. Y en ese sentido, os animamos, por supuesto, a conocer y profundizar en el sistema de eficiencia personal más potente del mundo, que es GTD. Lo explicamos detenidamente en nuestro curso, pero bueno, nuestro curso de productividad, pero cualquiera de vosotros o de vosotras puede encontrar por internet muchísima información. Y es decir, tener un sistema, un sistema que nos hace ser eficientes realmente y no estar con una lista por aquí, otra lista por allá, el correo abierto todo el día, miles de pitidos por todos lados, notificaciones. Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo vamos a ser productivos y eficientes con tanta distracción? El principal enemigo de la productividad son las distracciones. Y muchas veces las distracciones no las ponemos nosotros mismos, porque además se nos ocurren miles de cosas cada vez más emocionante y antes de empezar una tarea casi ya queremos terminarlo y empezar la siguiente y no tenemos la paciencia para acabar bien las cosas. Cada vez nos cuesta más, nos metemos en miles de proyectos súper emocionantes, pero ¿dónde está terminarlos? ¿Dónde está nuestro compromiso con lo que hemos empezado? No, 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 no ha funcionado. Ha funcionado, pero es igual no le hemos dado tiempo a que funcione. Tenemos demasiadas crisis, demasiados estímulos, todo es para ayer, todo el mundo nos manda correos súper urgentes. No, que son las urgencias de los demás, que no son nuestras urgencias. Y desde aquí cogemos, paramos, respiramos, meditamos, visualizamos, enfocamos, todo concentradito, sabiendo lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y todo esto en un paquete que nos haga ser dueños de nuestro tiempo, porque al final esto de no tengo tiempo es mentira, nadie tiene tiempo en realidad de hacer todo lo que él quiere, pero el tiempo no se gestiona, gestionamos las prioridades y en última instancia nos gestionamos a nosotros mismos. Con lo cual, si este vídeo te sirve un poquito para reflexionar sobre estas cosas, poner encima de la mesa estos temas tan importantes que al final nos llevan al día a día del teletrabajo, al día a día de la formación online, que muchas veces con las prisas con el tema de la pandemia que lo hemos tenido que hacer todo de repente a la vez de teletrabajar si nunca habíamos teletrabajado y además tenemos que cuidar de los niños y además nos tenemos que enseñar y además la información online y con un solo ordenador en la casa. ¡Ah, socorro! No se puede porque genera muchísimo estrés y con el estrés todo va a mal, la salud para empezar. Con lo cual, teletrabajo, por supuesto que sí, de hecho en este tenéis un curso solo de teletrabajo formación online por supuesto que sí, nosotros llevamos siete años haciendo cursos online pero cada cosa a su tiempo. Si todo esto sirve para ser mucho más conscientes de la potencia de un teletrabajo bien hecho o elegir bien esos cursos de formación online a los que nos queremos apuntar e informarnos, ¡genial! Porque por aquí se puede ser más eficiente y aprovechar pero mientras tanto lo que no podemos necesitar es sin un espacio en la casa intentando teletrabajar desde cualquier rincón con los niños saltándonos por encima y a la vez pidiéndonos no sé qué y además teniendo ¡wow! Es demasiado jaleo tenemos que tener un poquito más de orden un poquito más de disciplina usar las herramientas digitales correctas en este privado también tenéis un artículo de todas las herramientas digitales que nosotros usamos así que nada por aquí es lo que nosotros os animamos a seguir os animamos a profundizar y que sepáis que en este privado en podcast en youtube en texto por todos los canales que podamos vamos a seguir avanzando con estos temas para que cada día estemos todos y todas un poquito más a foco y que sepáis y que sepáis Gracias.